Presidente, buenos días. Buenos días a los miembros que forman parte de su gabinete y a mis compañeros, colegas periodistas. Presidente, usted acaba de decir algo bien importante respecto a los jóvenes, con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para sacarlos de las calles y todo este programa que ha permeado dentro de la República Mexicana y que va por buen camino. La pregunta es, presidente, ¿qué pasa con los niños en situación de calle? Los niños en situación de calle son todavía más vulnerables. Hay niños, sobre todo en las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y aquí la Ciudad de México, en todas las ciudades de la República Mexicana, pero esos focos son como más manifiestos, más visibles. Y son niños que fluctúan desde los cuatro años hasta, digamos, los 14. Son niños que sí tienen casa, pero debido a la violencia intrafamiliar que padecen, deciden salir a las calles y duermen en los puentes, comen la basura, se esconden en las coladeras. ¿Qué iniciativa podría, desde su gobierno, ofrecer a los niños en situación de calle? Porque están vulnerables no sólo al crimen organizado, en todas sus modalidades, sino también al tráfico de órganos, al trata de personas, trata de infantes. Es, considero yo desde mi punto de vista, que es una asignatura pendiente y doliente en todo sentido, por lo mismo que usted acaba de decir. Nosotros creemos que el gobierno de usted es fundamentalmente humanista y ni qué decir de los niños que vienen de inmigrantes también, ¿no? ¿Qué iniciativa podría ofrecer el gobierno, su gobierno, el gobierno federal, para darles un cobijo de manera integral a estos niños que están, niños y niñas que están en situación de calle? ¿Es posible que haya una especie de, no sé si instituto, no sé cómo se le llama, un centro de integración infantil donde se pueda rescatar igualmente en todos sentidos a estos niños y a estas niñas? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Vamos a revisar lo que se está haciendo, porque los gobiernos estatales, los DIF de los estados, aquí en la ciudad, el DIF nacional, tienen programas de apoyo a niños, niñas de la calle, pero te ofrecemos que vamos a hacer una investigación para ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo Y no descartamos el que si podemos nosotros ayudar, que sí podemos, porque para esto en nuestro gobierno no hay límite económico. O sea, acabas de hablar de humanismo y nada humano nos es ajeno. Esto no tiene que ver con lo material. Entonces, nada más vamos a ver, le voy a pedir a Leti Ramírez que nos ayude y que hagamos un estudio, un diagnóstico de qué se está haciendo en los gobiernos estatales, qué está haciendo el DIF nacional y qué podríamos nosotros hacer en lo que estás planteando. Usted lo informaría aquí, ¿verdad? ¿Mande? Usted lo informaría aquí. Sí, yo lo informo. Informamos sobre lo que se está haciendo y sobre la problemática, por la problemática, qué se está haciendo, si se está atendiendo bien o no, si hace falta reforzar y si se requiere llevar a cabo acciones complementarias o una acción nacional con este propósito. Muchas gracias.